En marco del 4.20 o el Día Internacional de la Marihuana, nos encontramos aquí en Grasshopper, el primer dispensario de marihuana licenciado en Chula Vista. Estamos muy contentos, algo increíble para nosotros poder ser el primer dispensario abierto. La Vista pues tiene mucha gente aquí que consume cannabis y por mucho tiempo pues se ha necesitado un lugar donde puedes llegar con confianza y comprar cannabis y productos de marihuana, si es pues por medio de consumir o fumar. Y pues ser el primero es algo increíble y estamos muy felices por recibirlo. Por fin tenemos una tienda de cannabis que está ligada y entonces sabemos que todos los productos aquí van a ser saludables para todos. Me invitaron a conocer la tienda y aprovechemos para comprar una pomada precisamente para el dolor, precisamente una pomada de CBD para una persona mayor. Pero creo que es una buena oportunidad para la ciudad para generar impuestos, generar empleos y además creo que tenemos que romper el paradigma de que todo lo relacionado a la marihuana es malo, ¿no? Los productos de Grasshopper están disponibles para todos los mayores de 21 con una identificación válida y para los mayores de 18 con una recomendación del doctor. El dispensario también cuenta con servicio a domicilio en San Diego. Para 50 en 50, Roxana Becerril. ¡Gracias! ¡Gracias!